Una de las perlas de la jornada de la Vuelta a Colombia Bicentenario 2019 tuvo que ver con la caída de varios ciclistas al llegar al sector de la 28 y a una de las entradas de Barranca Bermeja. Desde diferentes sectores de la ciudad llegaron enlaces y noticias videos que mostraron cómo en cadena varios los participantes de sus bicicletas cayeron al pavimento. Aunque no se conoce a ciencia cierta los verdaderos motivos de estas caídas, las reacciones de alguno perranqueño nos hicieron esperar, dando a conocer su inconformidad, por lo que ellos aducen se debió al mal estado de la vía. A continuación, algunos de los comentarios. Sin embargo, la jornada continuó sin contratiempos y hoy hay un nuevo ganador de esta etapa.